Pues hemos llegado de Terrassa ayer por la tarde, ayer hicimos un ensayo conjunto con la Caoya Castellera de Madrid. Hoy ahora aquí en el Bermud este vamos a hacer unos pilares básicamente, estructuras de una persona por piso, es un saludo, representa a nivel castellé y después a la tarde junto con la Caoya Castellera de Madrid a las 7, allí al lado del Estadio del Radio Vallecano, por allí en un parque que hay, allí haremos una actuación castellera, que hacemos tres castellos y un pila y la idea inicial es hacer el 3 y el 4 de 8, que bueno, es el máximo que se ha visto aquí en Madrid durante la historia. Bueno, ya lo hemos ido viendo estos días cuando, bueno, yo llegué el jueves y ha ido viendo el ambiente que hay por aquí en la Carmela y tal, las fiestas estas del Carmen y la verdad es que nos esperamos pues muchísima gente y mucha expectación sobre todo, porque supongo que es una actividad o un tipo de estructuras emocionantes que nosotros estamos muy acostumbrados a ver, pero que la gente lógicamente de otros sitios no está acostumbrada y castillos de 8 pisos ya son castillos bastante grandes, aunque lógicamente no es el tope, porque nosotros y otras collas de Cataluña hemos hecho castillos de 10 pisos, pero sí que es verdad que estamos con ganas de hacerlo, que la gente lo pueda ver, que lo pueda disfrutar y que lo pueda vivir junto a nosotros. Gracias. 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 Gracias.